¿Cómo les va? Bueno, estamos nuevamente en LIT, acá en la ciudad de Canin y vinimos a traer nuestro vehículo a hacer una revisión integral con cambio de aceite, filtro y filtro de aire porque ya estamos por salir para ir a realizar la cobertura del enduro del verano la competencia que se realiza todos los veranos en la ciudad de Villa Gesell, en la costa atlántica así que damos vuelta a la cámara y vamos a acompañar a los chicos de LIT a ver qué hacen en nuestro vehículo nuestro vehículo ya está en la plataforma donde lo van a elevar y hacerle la revisión general el mecánico acá concentradísimo, el tipo concentrado como si se fuera a alargar el gran premio de ese pan y de a poquito nos van a ir contando y nos van a ir mostrando cuáles son los puntos a revisar en el vehículo vamos a hacer una revisión, vamos a chequear el aceite, todo lo que sea fluido, tanto líquido refrigerante como líquido de freno en este caso tenemos el tema del líquido hidráulico, también es importante fijarse eso bueno, vamos a sacar el filtro de aire también, vamos a limpiar lo que es la caja filtrera cambiar también el filtro de aire, filtro de aceite y cambiar el aceite pero bueno, primer paso de medir antes de salir a la ruta, aceite, más que nada aceite fijarse si está a nivel, encima hay que tener un trapito a mano para limpiar la varilla de aceite segundo paso, mirar lo que tenga el líquido refrigerante, en este caso está a buen nivel también lo que sería el líquido hidráulico, también mirarlo mayormente trae, se mide acá, te marca una varilla, se limpia y se mide pero bueno, en este caso está bueno, está a nivel y bueno, eso más que nada, revisar la presión de los neumáticos, depende del auto en el manual trae cuánta presión llevan los neumáticos revisar eso, revisar frenos, pastillas de frenos si están finas o no mayormente lo hacemos acá, así que si se quieren pegar una vuelta acá lo revisamos todo antes de salir a la ruta, y bueno, las escobillas para que, en caso de que te agarre lluvia, limpie bien y más que nada eso acá en LIT cada vez que subimos el auto, lo que hacemos es revisar el tren delantero todo lo que sea, bujes de parrilla, rótulas, extremos para que el cliente se vaya seguro, en caso que encontremos algún desperfecto se le avisa al cliente y se le da la opción si quiere cambiarlo o no todo perfecto, un perfecto estado, tiene pérdida de aceite tren delantero, un perfecto estado y bueno, no vemos nada floco, así que procedemos a bajar el vehículo les recuerdo que LIT, acá en la ciudad de Canning cuenta con cuatro boxes especializados en todo lo que tenga que ver con revisión y mantenimiento de vehículos con la línea de filtros y aceites más completas del mercado LIT es agente oficial Moura la batería Moura es la batería que equipa a casi todos los autos de fábrica como equipo original y como te dije LIT, bueno, es distribuidor oficial de la marca después, bueno, toda la línea de lubricantes que te mostramos en el interior la tenés disponible acá ahora lo que haríamos es revisar la batería vamos a ver el estado en el que se encuentra este aparato lo que hace es marcarte el estado de la batería vamos a pasar a conectarlo acá lo no marca que tiene 12 volts 75 o sea que está cargada la batería tiene para revisar el sistema revisar todo el coche, la parte eléctrica si carga todo bien y bueno, ahora vamos acá lo que tenemos que ver es el test de batería vamos acá es una batería regular, estándar marca que la batería está buena acá lo que hacemos es imprimirlo y se lo entregamos al cliente para que sepan el estado de que está su batería bueno, ahora procedemos a poner en marcha estamos un rato regulando que cargue el filtro de aceite, que llegue el aceite arriba, que lubrique todo bien básicamente cuando subo al auto suelo revisar el tema del servicio algunos autos tienen que marca la vía restante del aceite en este caso yo te reinicié, dice vía útil del aceite está al 100% cuando quedan cero, es que hay que hacer al service más o menos, son 10.000 kilómetros que te cuenta para hacer el servicio del auto así que, en este caso estaba al 30% cuando lo agarré ahora ya se lo reinicié, quedó al 100% bueno, ahora procedemos a hacer el chequeo del auto ya que revisamos lo que sea la pastilla de freno, líquidos revisamos el aceite a nivel las luces, ya está todo controlado así que, bueno, procedemos a hacer un chequeo que tenemos acá en LIT que anotamos el kilometraje del auto bueno, acá vimos que el auto tiene 31.257 kilómetros la verdad que nada para el modelo que es vamos a anotar el service se recomienda cada 10.000 kilómetros así que acá el próximo service sería a los 41.257 kilómetros filtros, los filtros que se le cambió fue filtro de aceite y filtro de aire filtro combustible no, filtro de abitáculo no la batería como vieron estaba buena así que va ahí bien líquido de freno, estaba bueno todo lo que sea de los fríos estaba bien la BTB del auto la tiene vigente el matafuego lo tienes vigente? si perfecto, el matafuego vigente en caso de que no lo tengan, acá hacemos recambio de matafuegos o recargas también las luces andaba todo bien luces delantera, luces delantera baja luces delantera auxiliares trasera, luces patentes andaba todo el tren delantero estaba ok así que alguna observación? no las escobillas estaban en perfecto estado pastillas de freno también estaban buenas los discos también pérdida de aceite del motor como se lo mostré no tenía una pérdida de aceite ni de caja de cambio tampoco y acá si tenía alguna observación del vehículo tampoco porque el auto estaba en perfecto estado así que procedemos a poner que no finalizamos de acá se guarda un chequeo este chequeo se le manda al cliente por whatsapp para que el cliente tenga una visión de lo que se le hizo al auto que filtro se le cambió y no bueno acá procedemos a colocar la calco de lead con la calco de lead por si no sabían si sos cliente o viniste una vez a hacer el service con esta calco accedes a la comunidad lead la comunidad lead lo que te hace bueno tenés descuentos en los service tenés cambio de lámparas gratuitas si tenés que escanear el auto no se te cobra a lo contrario que no tengas la calco se te cobrará 1500 pesos pero bueno con esta calquita accedes a la comunidad lead y tenés muchos beneficios bueno de esta manera damos por finalizado el chequeo del auto el service completo así que bueno mi nombre es Andrés por si quieren seguirme tengo un canal de youtube también que se llama Alonso Garage que tengo un FIA 1 que estoy armando para correr va lo armé y bueno tengo un par de motos un par de videos de motos que también restauré y también las armé para correr así que bueno si me quieren empezar a seguir o suscribirse Alonso Garage se llama mi canal así que bueno los espero muchísimas gracias y y y